Hola, ¿qué tal? Soy Lucas. El libro Made in America, hecho en América, lo escribió el mismo Sam Walton. Una de las razones por las que escogí este libro para resumir es porque cuando lo leí, existe un enunciado que me llamó mucho la atención. Y en este resumen les diré que está ligado con otro libro. Al final les voy a decir, pero les doy una pista. Con una palabra, Amazon. Sam Walton es uno de los hombres de negocios más exitosos en los Estados Unidos. Cuando murió en 1992, hace 25 años, Sam Walton era una de las personas más ricas en el mundo. Pero Walton nunca olvidó sus humildes comienzos. De hecho, sus orígenes y sus valores le inculcaron a desarrollar uno de los negocios minoristas más exitosos en el mundo, Walmart. El libro es la historia de su vida y las ideas que obtuvo de cómo crear, ejecutar y desarrollar un negocio exitoso. Lo seguiremos desde el origen de su primera tienda con este resumen hasta llegar al imperio de Walmart. Recomiendo el libro a estudiantes del comercio para que sientan la intensidad y el manejo de la adrenalina que se necesitó para construir Walmart. Lo recomiendo también a personas que tienen cualquier negocio, ya que describe cómo obtenía ideas para crecer cada día. Lo recomiendo a cualquier persona que quiera motivarse, porque aunque no se tenga dinero para empezar, se puede hacer un imperio. Y antes de empezar con las destilaciones, quiero decir que cuando leí que Walton iba a comprar artículos en su troca viejita, amarilla, a otros pueblos para llevarlos a su primer tienda, para venderlos ahí, te das cuenta que la determinación de una persona es clave para el éxito. Primera destilación. Creciendo durante la Gran Depresión, Sam Walton aprendió el valor del trabajo duro. Sam Walton nació en 1918 en una familia de clase baja en Kings Fisher, Oklahoma. Los Walton no tenían mucho, pero los padres de Sam se aseguraron de que no le faltara nada. El padre de Sam, Tomás, era un hombre honesto y trabajador que tomó diferentes trabajos para proveer para su familia. Debido a su orgullo, se negó a aceptar préstamos o deudas, lo que significaba que nunca pudo iniciar su propio negocio. Sam Walton entendió esto y más tarde usaría un préstamo para iniciar su propia tienda. Por otra parte, la madre de Sam, Nan, era una emprendedora. Siempre tenía ideas para ayudar a la familia a ganar dinero extra. Durante la Gran Depresión, a finales de la década de 1920 y principios de 1930, Nan comenzó un pequeño negocio de la leche. Sam ordeñaba a las vacas. Su madre la embotellaba. Y Sam salía a entregar la leche a los clientes del vecindario. Bueno, ¿qué les parece? Estas experiencias de la niñez hicieron en Sam Walton el hábito de trabajar duro. Inspirado por los esfuerzos de su madre de traer dinero para la familia, Walton consiguió su primer trabajo cuando tenía apenas ocho años. Comenzó vendiendo suscripciones de revistas en todo el vecindario. Y en el séptimo grado, iba en su bicicleta entregando periódicos. Continuó ganando dinero mientras trabajaba para pagar su universidad. Él pagó su universidad. Walton incluso contrató asistentes, ampliando su ruta para entregar el periódico. Y le estaba dejando como unos cinco mil dólares al año. Cuando Walton tenía 27 años y se preparaba para comenzar su primer negocio, ya sabía que para tener éxito y salir adelante en el mundo, uno tenía que estar dispuesto a hacer mucho, pero mucho esfuerzo. Segunda destilación. Parte del éxito de Walton fue el resultado de copiar descaradamente las buenas ideas de los demás. Y punto. En 1945, a la edad de 27 años, Sam Walton abrió su primera tienda de descuento. Se llamaba Walton 5-10. La tienda estaba bien, pero Walton sabía que podía hacerlo mejor. Walton prestó mucha atención a su competencia y comenzó a experimentar con las tácticas de ventas que observaba con su competencia. Esto fue un éxito, porque algunas de esas ideas fueron tan buenas que se siguen aplicando hoy en día. Por ejemplo, en la década de 1940, era normal que las tiendas de descuento tuvieran cajeros múltiples ubicados en diferentes áreas. Pero mientras visitaba una tienda en Minnesota, Walton notó que solo tenía dos cajeros a la salida. Le gustó esta idea radical y la utilizó en su propia tienda, ahorrando dinero, reduciendo el número de cajeros. Por ejemplo, también vio a un competidor que usaba estantes de madera para exhibir ciertos productos. Walton se dio cuenta de que esto podría ahorrar dinero también. Pero, sin embargo, Walton dio un paso más. Reemplazó todas sus estanterías de madera por otras de metal. Mientras que los nuevos estantes no parecían tan bonitos, el costo más barato permitió a Walton mantener sus precios más bajos que los de sus competidores. Cuando visitó a un proveedor en 1975, Walton notó cómo el personal se reunía antes de que el día comenzara y realizaban una porra de la compañía. Sí, una porra. Walton pudo ver cómo esta actividad aumentó visiblemente la moral de los trabajadores. Así que también lo implementó. Hizo su propia porra. Le llamó porra Walmart en la tienda de Bentonville, Arkansas. Tercera destilación. Walton siempre puso al cliente en primer lugar. Sam Walton aprendió pronto que, con el fin de adelantarse a su competencia, tenía que gastar dinero para atraer a los clientes. Después de abrir su primera tienda 510, llegó incluso a sacar un préstamo de $1,800 dólares para una máquina de helados para que sus clientes lo disfrutaran. Pero no se detuvo allí. Walton estaba siempre en la búsqueda de atraer clientes. Cuando abrió su primer tienda, observaba cómo las familias campesinas viajaban a la ciudad los sábados para comprar todos los artículos que necesitaban de la semana. Todas las tiendas se cerraban temprano y solo alcanzaban a llevarse pequeñas cantidades de mercancía. Fue entonces cuando surgió la gran idea. Mantendría su tienda abierta más tiempo y ofrecería una selección más amplia de productos para sus clientes. Esta filosofía continuó a lo largo de su carrera. Walton abrió la tienda número 18. Walmart fue en 1969. Sus precios bajos con horarios extendidos y estacionamiento libre. Así lo anunciaba. Gente que vivía en pueblos donde abría Walmart se oponían porque sus pequeñas tiendas no tenían que competir contra Walmart y muchos cerraron, desgraciadamente. Pero Walton no lo vio así. Él decía que no fue su culpa que la competencia local se puso fuera de un Walmart. Después de todo, los clientes son libres de elegir dónde comprar y si eligen Walmart debe ser porque sienten que sus necesidades se encuentran mejor allí que en las tiendas locales. De hecho, Walton creyó que su filosofía del cliente primero ha ayudado a negocios locales. Por ejemplo, en Ridge, Colorado, el dueño de una tienda de pintura local entró a un Walmart recién abierto para agradecer al gerente de la tienda. Resultó que el departamento de pintura de Walmart había estado recomendando la tienda del señor y por los artículos que no encontraban ahí mismo en Walmart. Walton usó el enfoque centrado hacia los clientes, el cliente primero durante mucho, mucho tiempo. Cuarta destilación ¿Cómo nosotros vemos a la competencia? Bueno, otros grandes minoristas no asustaron a Walton. Él reconoció que la competencia solo hizo a Walmart más fuerte. La filosofía empresarial de Sam Walton plantea la pregunta ¿Por qué evitar la competencia cuando se puede prosperar con competencia? Bueno, de hecho, observar la competencia es lo que le permitió a Walton desarrollar estrategias de ventas innovadoras. A principios de los años 70, Walmart abrió una nueva tienda en competencia directa con Kmart en una ciudad. En ese momento, Kmart operaba alrededor de 1500 tiendas y Walmart solo tenía 150. O sea, tenía 1000 tiendas más Kmart que Walmart. Así que Walton sabía que necesitaría una idea brillante para atraer a clientes. Por lo tanto, el gerente de la tienda, Phil, decidió construir una gran pantalla promocional con una venta del detergente Tide a un dólar. Para sacar esto, Phil necesitaba ordenar una cantidad ridícula del producto. 3500 cajas que cuando se ponían juntas medían 12 por 100 pies. O sea, 4 metros por 30 metros. Era algo grandísimo que nunca se había visto en esos tiempos. Cuando Walton se enteró de esto, pensó que Phil ya había perdido la cabeza. Al principio no lo pensó ni lo consideró, pero después tuvo que adoptar la idea para atraer a clientes fue la necesidad y funcionó. La innovadora promoción llamó la atención de la gente y resultó un gran éxito. Walton admitió que sin Kmart para competir no habría pensado organizar una promoción tan grande y estas estrategias todavía las usan el día de hoy. Este tipo de competencia también beneficia a los clientes. En 1977, un Walmart en Little Rock Arkansas comenzó a enfrentarse a la feroz competencia de un Kmart cercano que acababa de abrir, un Kmart nuevo. El Kmart estaba reduciendo los precios tan drásticamente que Walton se vio obligado a tomar medidas. Le dijo al gerente asegúrate de que todo en lo de la tienda sea más barato que Kmart. Un ejemplo de esta batalla de precios bajos es el precio de la pasta de dientes que llegó a costar seis centavos pero Walton no titubeó y eventualmente Kmart retrocedió y renunció a intentar superar los precios de Walmart. O sea, esta experiencia enseñó a Walton una lección importante. A la llegada de un gran competidor los precios de Walmart tenían que ser los más bajos posibles para que los clientes siguieran satisfechos. Quinta destilación aunque se tardó tiempo Walton finalmente comenzó a valorar a sus empleados convirtiéndolos en asociados. Durante mucho tiempo Walton fue muy apretado y era por su humilde formación. Por desgracia esto significaba que no siempre pagaba a sus empleados tanto como lo merecían. Walton cambió su mente después de una visita a Inglaterra en 1971. La idea fue envolver a sus empleados en asociados. Walton reconsideró su relación con el personal no directivo de Walmart cuando se topó con una tienda inglesa que tenía el dueño que se llamaba Lewis y su compañía se llamaba Lewis Company Partnership que era la nueva idea de asociar a todos sus empleados. Unos empleados que habían empezado desde la fundación de Walmart llegaron a retirarse de Walmart con millones de acciones. Sexta destilación Sam Walton sabía cuándo celebrar sus éxitos y cuándo aprender de sus fracasos. Sam Walton nunca se desaceleró durante su carrera. Cuando llegó al éxito lo celebró usando el impulso para seguir avanzando pero también admite que cometió muchos errores en el camino. Uno de sus mayores errores casi le costó su compañía y en 1974 Walmart se desempeñaba bien y Walton decidió que podría disfrutar una jubilación anticipada. Walton promovió a uno de sus dos vicepresidentes ejecutivos Ron Mayer a CEO pero este movimiento terminó en una guerra con el otro vicepresidente Farrell Arendt. Con esta guerra la empresa se dividió en dos grupos uno a favor de Mayer y el otro con Arendt. estuvo muy pero muy dividida la compañía. El problema se agudizó tanto y fue que en 1976 Walton se reunió con Mayer para admitir que su jubilación anticipada fue un error y pidió su antiguo trabajo. A esto se le conoció como la masacre del sábado. Mayer y decenas de otros altos directivos que lo apoyaron dejaron la compañía y los precios de las acciones de Walmart cayeron tan bajos que Walton no estaba seguro de poder ser capaz de salvar a la compañía. Sin embargo Walton se puso en acción rápido y continuó. De inmediato encontró nuevos gerentes para llenar las posiciones vacías y persuadió a un viejo amigo David Glass para reemplazar a Mayer. Glass resultó un talento excepcional para Walmart y el gran desempeño hizo que aumentaran las ventas. Ocho años después Walton celebró un evento que nunca soñó que sucedería. En 1984 Walmart alcanzó un logro financiero un beneficio del 8% antes de impuestos. Walton incluso había hecho una apuesta con Glass que esto nunca sucedería pero pues Walton perdió. Fue Glass quien le dijo que tenía que salir a Wall Street vestido con un traje de hawaiano donde realizó un baile de hula hula acompañado por jugadores de ukelele. La prensa le sorprendió que uno de los CEOs más exitosos del mundo hiciera algo tan tonto pero Walton dice que todo es parte de la filosofía de Walmart saber cuándo trabajar y saber cuándo celebrar. Conclusión Sam Walton fue capaz de hacer crecer su pequeña tienda de la ciudad en un imperio global. Hizo esto suceder aprendiendo cómo poner las necesidades del cliente primero incluso si tenía que enviarlas a otra tienda. También sabía que en lugar de tener miedo a la competencia tienes que tener ese tienes que voltear ese miedo y utilizarlo para hacer crecer tu negocio y a medida de que tu negocio crezca no olvides apoyar a tus empleados porque Walton los reconoció como sus asociados y los trató como tales. El tip más importante que Sam Walton nos da es estudiar muy bien a nuestros competidores para copiar lo bueno y no repetir los errores de ellos. Un ejemplo es que Sam Walton se subía a su jet particular para ir a las tiendas de otros países ya cuando tenía como 70 años. Por ejemplo una vez se fue a Brasil y lo quisieron arrestar porque estaba agachado en cunclillas tomando medidas tomando medidas por toda la tienda estaba gateando por toda la tienda y lo quisieron arrestar pero bueno eso no sucedió porque intervinieron las autoridades. Al principio del resumen les di un tip del por qué es muy importante este libro para todos. El tip fue Amazon. Me pasó algo muy especial a mí y se los voy a contar. Casi de terminar el libro Sam Walton escribe desde el fondo de su corazón así se siente que lo escribió y dice yo sé que en estos momentos existe alguien que está ideando una mejor manera de tener mejores tiendas que las que yo tengo. Ese enunciado se me quedó grabado en la mente porque sus palabras se escuchaban desde lo más profundo de su corazón y después de un tiempo leí el libro de Jeff Bezos que se llama The Everything Store en español es La Tienda de los Sueños ahí describe Jeff Bezos el dueño de la tienda de Amazon que cuando él estaba joven leyó el libro de Sam Walton y él sintió que él era esa persona que estaba pensando Walton al escribir ese enunciado o sea lo leyó y lo leyó y lo leyó ese enunciado hasta que lo hizo realidad wow el leer libros de autobiografías de personas exitosas es muy importante porque te abren la mente y te plantan una semilla para que seas tú el que siga en el camino del éxito y bueno recuerda pasar tiempo todos los días con personas exitosas para vivir bien porque es contagioso y bueno hoy estuviste con Sam Walton con sus mejores ideas de su libro hecho en América espero conocerlos a ustedes algún día los quiero hasta la próxima tema